Esta noche es de travesura Te voy a devorar en la noche oscura Tú estás chocando mi calentura Y te voy a devorar en la noche oscura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si hubo la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si hubo la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, piche Que todo está pasando el switch Lo que, lo que, lo que, papi Se cocinó el switch Papi, esto ahora lo dije Mucha curaera pa' que vuelvas no te voy a pagar Trico, tampoco cabuno bien, piche Tú no me pecas a abrazar a más, piche Que si te me focas, nos vamos a switch Sáquen de la disco a la que no está Pazaroso Te toca hasta que llegó el mafoso Lunes te la corta, pero yo no vengo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás sedoso Tú repita el mambo que llegó el más poderoso Nato saca a otro que lo tiene a todos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Díreme, muchachos, que yo no seré toroso Lunes, ¿y quién es más bachatero que nosotros? Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Este guá de morano es la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi calentura Esta noche es mi travesura Este guá de morano es la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo azaroso Te toca hasta que llegó el mafoso Lunes te la corta, pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás sedoso Tú repita el mambo que llegó el más poderoso Nato saca a otro que lo tiene a todos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Díreme, muchachos, que yo no seré toroso ¿Qué vas a hacer? Si me agoté, me dio tu piel Si fue la noche, te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me agoté, me dio tu piel Si fue la noche, te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Esto es el bambuino y divino Nos fuimos con la bachata y el duro Lo unito, lo unito Y la alma se grita Esto es para ustedes, para que se lo goce Tengo calderón pa' que retoce Vuelo a nuevo, me siento ardiente la mía Ya ando bien perfumado y la paca Por si no fían sin misterio Llévense de placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reportense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi susto En la cintura traigo mi tuntum Mami, yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje o cedo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, para que se lo gocen Para que se lo gocen, para que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, para que se lo gocen Para que se lo gocen, para que se lo gocen Oye, vamos morena, culipandesa Bastea, cachea, pero que también pichea La golfea Esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Tengo alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas Es el negro yigiri, el enemi de los guasibiri El que nunca tira trili Sandunga pa' la lili Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale pa' la esquina Pa' ponertele la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos protéjete Me la mina, mija No te me cohibas y así díjame Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que besos mejor quieres Cuéntale Dile que esta noche tu me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traiciono Huelvo el fume de mi piel lo que te cautivo Que ya no tienes gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que mi hija es del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hablo en el oído como ya el no O en mi alma el fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya envidiste tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Llega de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Dale, otra, otra noche, otra Salte Si no estás bailando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte El nuevo Victoria en la flora ¡Suega! ¡Suega! ¡Racadá, racadá! Si se me pega, voy a darle ¡Racadá, racadá! Esta noche quiero ¡Suega! ¡Racadá, racadá! Si se me pega, voy a darle ¡Racadá, racadá! ¡Eh! ¡Me toca a mí! ¡Gaup y tú! ¡Llegó el froncoo! ¡Logra te te apagate porque te apagas tú! ¡Lograú! ¡Apagale la luz! ¡Mami! ¡Hacele la luz hacia el cú! ¡Tiene 20 enemigas! ¡Dos amigas! ¡Pantalla en la barriga! ¡Tapas en la vejiga! ¡El culipanteo me llama a la liga! ¡Siga! ¡Siga! ¡Para hacerle! ¡Racadá, racadá! Si se me pega, voy a darle ¡Racadá, racadá! Esta noche quiero ¡Suega! ¡Racadá, racadá! Si se me pega, voy a darle ¡Racadá, racadá! ¡Racadá, racadá! ¡Eh! ¡Hey! Yo conocía una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella ¡Ella tiene! Es cara linda, piel morena Canela, si tú la vieras como mirea Tiene el cuerpo de sirena Tan bella, tan bella Y piel boquilla rozando en la arena Frente al barba o luna llena Ella es la que por corazón canela Quiero tener esa nena La conocí una tarde lluviosa Esa chica sí es hermosa Tiene una mirada tan peligrosa Que cualquier hombre con azules de brosa Esa nena me interesa Me motiva su belleza Tiene corte de princesa ¡Ajá! ¡Bella es mi presa! Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, 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 tan bella No conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Una noche plaza entera No olvidar la noquicera Se ríe el pelo por las caderas Pruebo por los dos, tu silueta entera Ya no nota el sistema Esa nena, esa nena De la gracia, ella, canela Ella, ella, y yo de ella Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Oye, Mercedes, esa son batería y reggaeton Que los demás los pone carterón El saborioso El más guapachoso El que tiene a los guasones nervioso Muechi y coqui Muechi y coqui Muechi y aqueo que no es loqui Este caballo no corre con joqui Bárdalo, nena Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales Llegaron los generales Por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana El campumbo si no empata gana Pa' que vacile mi carchanchan Con los distintos los otros mamas Pa' todas las choris en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Mercedes, esa son batería y reggaeton Que los demás los pone carterón Dice Mercedes, esa son batería y reggaeton Que los demás los pone carterón Mami, tu sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, me interesa, son batería y reggaeton Que los demás los pone carterón Dice Mercedes, esa son Quieres coge pon Con el iweb tú en el micrófono Tate quieto, corabina, pampillao No te duermas de ese lado, mamao En el mismo sandungueo yo te esbalto Y que sé porque yo soy el que esbalto El bacalao A mi me gusta afeitao Sin el piso y a par de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han enmandao Los han abuchao Y hasta con hamburgues le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao Trocando bravo y son dos cagao Se han dunqueao Bien habayarteao De Puerto Rico pa' todos los lao Mentele, esa son batería y reggaeton Que los demás los pone carterón De la esa son batería y reggaeton Que los demás los pone carterón De la esa son batería y reggaeton Que los demás los pone carterón De la esa son batería y reggaeton Que los demás los pone carterón El saboroso De mago amachoso El que tiene a los cuatones nervioso Tema de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Tema de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Tema de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Que se preparen Que lo que viene es pa' que le den Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella prenden las turbinas No discrimina No se pierden el party de marquesina Se acicada hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina A ella me encanta la gasolina A ella me encanta la gasolina A ella me encanta la gasolina Y ya le gusta la gasolina, dame más gasolina. Y ya le encanta la gasolina, dame más gasolina. Pa' ti yo te doy me mejores, no te me ajores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de tus colores. Pa' las mayores, pa' las mayores. Pa' las que se pasen aquí los cazadores. Pa' las mujeres que no apagó su motor. Ah, ah, dale mambo. Ah, dale mambo. Son cosas que pasan en el barrio fino. Esa noche contigo la pasé bien. Pero ya me enteré que te debes alguien. Y tú fallaste, pero ya es tarde. Y tú fallaste, pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Es una asesina. Ella conlleva la medicina engañadora. Que tengo el beat de dominar. Una abusadora. Ella como sabe tenebora. Y si no tienes experiencia te enamora. Una especialista. Ahora que te ponga ella a la vista. Para ser chicera. Una mensurita. Que sea maliciosa. Yo que la trate como una diosa. Me engañó y ahora me llama como loca. Presea. 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 Si ya no estamos con una mujer mega arteja. Presea. Dale. Presea. Que poco soy lo que te escucha y el de arteja. Presea. Dale. Presea. No dejes pa' mañana. No debes que te lo llevo. Presea. Dale. Presea. Ahora estás nerviosa porque otra me desea. Esa noche contigo la pasé bien. Pero ya me enteré que te debes alguien. Ya. 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 Entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, otra mujer me jadea Mami, presea, dale, presea Que poco son los hitos y chica y que no Ahora sigo yo Yeah Que bajo Hey, hey Dejaste estar Ella me levantó Llama de otra mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de otra mujer Ella me levantó Me fallaste, abusaste Vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Que va si te quiera Llora, nena, llora Llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora Llora Hey, dime tú ¿Qué sería ahora? Llora, nena, llora Llora Las que juegas se quedan solas Llora, nena, llora Llora Vájole Lo nuestro Lo echaste por su Y yo Por el piso Que levantó La mano De ella Tú me dejaste caer Que ella me levantó Llama de otra mujer Que ella me levantó Tú me dejaste caer Que ella me levantó Llama de otra mujer Que ella me levantó Que ella me levantó Que ella me levantó Nena, llora Llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora Llora Yo no me dejaste caer 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 Donde está el corrillo Quidao de maleante Vamos para la disco Para hacer el escante Ahora Dale para la barra Lo con que te voy A pagar el trago Mírala Mira que ella le está mirando Vamos a tirar La lábua Pa ver si ganamos Ahora Donde está la gata Que no hagan Y tiran pa'lante Donde está el corrillo Quidao de maleante Vamos para la disco Para hacer el escante Ahora Dale para la barra Lo con que no va A pagar el trago Mira que ella faktiskt ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a acercar? Si tienes un novio, no me importa quién, la que me guste eres. ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién, la que me guste eres. ¿Dónde está la gata que nos habla aquí, tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitando desmayante? Vamos pa' la disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que yo voy a pagar el trago. Mira aquella casa que nos están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, azota la guerra que sienta el fuego y digo, toma. Mira las manias de aquella, toquitito, toma. Sé que te gusta mi sangre un beijo y digo, toma. Dale más, toma, dale más, toma. Selepo como un recalgo leite y digo, toma. Siente mi caseta de campaña y digo, toma. Toca que choca mi cuerpo es tuyo y digo, toma. Dale más, toma, dale más, toma, 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 toma. ¿Te gusta? Toma, toma, toma. ¿Quiere? Toma, toma, toma. ¿Te cita? Calgo las tres, calgo las cuatro, 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 cuatro. ¿Dónde está la gata que nos habla aquí, tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitando desmayante? Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, dale para la vía pa' ver si ganamos. Ahora, dale para la vía pa' ver si ganamos. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla aquí, tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitando desmayante? Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, dale para la vía pa' ver si ganamos. Ahora, dale para la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ahora, ahora. Ahora, siempre nos estamos ranteando, papi. Donde más te hagan puche. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. Jajaja.